la perra mecánica ya la quito ay ay déjala ahí nomás ¿cómo le puso a esa? esta se llama Chanel y yo ¿qué le dice? te voy a decir eso es el hijo de su sobra de mi hija Chanel así se llama la hija de mi gente a ver mija venga vamos a hacer ejercicio eso venga si se ven tranquilos ellos así solos y tus hijos no no el ángel dice que le hacen mucho falta a su esposa y el Vicente también